Apostaré por este equipo porque viene a ganar la Champions League y yo creo que fácilmente va a ganar este partido, es seguro. ¿En serio le vas a este equipo? ¿Sabías que en su último partido dos de sus titulares fueron expulsados y para colmo su arquero se lesionó? ¿Y tú cómo sabes eso? Para hacer tu jugada extra tienes que estar informado. No te pierdas, todos los jueves a las 9 de la noche. Jugada extra aquí en Producciones TV.